hola te invito para que veamos este vídeo miren este corto vídeo que aunque no tiene sonido se entiende claramente que quiere transmitir que es una persona que aparentemente está cambiando su color de piel y también por algunos detalles se entiende que es una publicación que tiene como intención generar polémicas o hacer que muchas personas saquen lo que piensan o lo que sienten sobre estas cosas pero más allá del vídeo me llama la atención poder ver y leer comentarios como estos borrando archivos criminales así se acaba con la delincuencia máquina para dejar de ser latinoamericano ahora a quién esclavizamos la máquina para conseguir derechos cansado que te miren y sepas que eres negro máquina para bajarle dificultad a la vida automáticamente despiertas en el primer mundo la máquina para dejar de ser ladrón desblanqueamiento de derechos alistamiento para no ser descubierto en eeuu y para finalizar la máquina para el desclavizador mi gente son la muestra de la forma como muchas personas en su mente piensan erróneamente cómo debe ser tratados los negros en cualquier parte y crean por ejemplo que los negros tenemos que cambiar de color para poder gozar de derechos están muy equivocados mis queridos saltamontes porque todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestro color de piel religión o cualquier otra condición así que dejemos la estupidez de pensar que hay unas personas mejores que otras por el tono de su piel lo bueno de cosas como estas es que nos sirven para que miremos cómo sigue latente el racismo en nuestra sociedad en una sociedad mojigata asolapada e hipócrita es una pena que todavía se vean cosas como esta pero bueno ahora no faltarán los que digan pero peter es que eso no da para tanto peter es que eso es solo diversión peter es que son cosas que se dicen por mamar gallo hacer chiste si como no no nos crean tan pendejos